saluditos de parte de El Salvadoreño Forever por acá en una nueva caminata amigos esta vez me he venido por primera vez en este lugar muy bonito otro de los bonitos bosques que me gusta a mi andar siempre en las caminatas amigos mostrándoles diferentes cositas que se pueden encontrar y por este motivo me gusta andar en estos lugares calmados apartados de lo que es la contaminación de la ciudad amigos en la ciudad tenemos mucho humo de vehículo y otras clases de químicos que se usan entonces esta el aire bastante contaminado y acá en lo que es el bosque estamos respirando puro aire fresco y pues por el momento tenemos una tarde bastante agradable de 6 a 7 grados estamos bien como para andar caminando acá en lo que es este bonito bosque así es de que no se pierdan estos bonitos videos amigos y no se olvide de dar su bonito like que pues de todas maneras eso es gratis no más nos ayuda a seguir llegando a muchas más personas hoy si amigos ya casi me caía está bastante liso por ese lado pero seguimos avanzando está muy húmedo está muy húmedo por lo que es que la nieve se está ya derritiendo por completo y el suelo está bastante húmedo y liso pero acá seguimos y más y Y ya está. 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 han salido hasta maripositas es porque están reproduciéndose amigos ese es el motivo de que han salido a reproducirse así es de que más claro no canta un gallo y ya descubrí cuál era el motivo seguimos avanzando y 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 bueno por este lado amigos vemos vemos acá este es un río nada más de invierno, en el tiempo de lluvias, porque en este momento está seco, sin agua, entonces estos son nada más riachuelos de invierno. Bueno amigos, yo creo que ya con esto me voy despidiendo de este otro muy bonito vídeo, espero lo disfruten, sea de su agrado y siempre haciéndoles el llamado de dejar su bonito like, suscribanse y comenten después de algo que quieran saber y si pues se les puede responder de una u otra forma se les hará. Bueno, hasta el próximo vídeo amigos, saluditos y bendiciones.